¿Cómo? ¿Te van a robar? Exactamente eso es lo que le va a pasar al Girona hoy Porque se viene la cuarta temporada de la Casa Blanca El robo del siglo en el Bernabéu Porque hoy hay mucho en juego Si el Madrid gana, se pone como líder solitario Y si el Girona gana, también, a un punto Y el plan ya está hecho, ya tienen todo organizado Y adivinen quién es el árbitro, Martínez Munuera Sí, el mismo que expulsó a Vito Rocker de puritito gusto Solo porque a él le dio la gana Y pues así es como está la tabla Real Madrid primero, Girona segundo Y así quieren que se quede ¿Y ustedes qué piensan? ¿Piensan que estoy loco? Porque muchos comentarios van a decir Ah, llora, llora Y recuerden que Jude Bellingham y Arten Dogby se enfrentan por el pichichi Y hay que decirlo, un mediocampista con 14 goles Uff Y lo de Dogby también es una locura Y pues hoy, que gane el mejor ¿Sí o no, Carleto? ¿Y ustedes qué piensan? Los leo Y también los lloros ¿Y ustedes qué piensan? Turis